Pues estoy seguro que si les pregunto por la gesta de Magallanes y del Cano, pues seguramente les sonará de algo, pero no tendrán ni idea. Y no tendrán ni idea porque España es un país muy singular. Es decir, en este momento deberíamos estar celebrando los 500 años de una gesta memorable en la cual España dio una lección al mundo de avanzada tecnológica, de conocimiento científico, prácticamente algo similar a lo que podría ser una gesta de descubrir el polo norte o el polo sur. Y sin embargo, aquí en España está pasando desapercibido. Pero gracias, tenemos la suerte de que haya historiadores que han aprovechado este momento para contarnos realmente cómo fue aquello, quiénes fueron los héroes, cuánto costó hacerlo y la verdad que al leer esas historias se nos viene, bueno, nos venimos arriba, nos sentimos orgullosos de que eso haya pasado aquí, que este país haya sido hace 500 años protagonista y una potencia mundial en los mares y en una ciencia como la cosmografía. Y el historiador que nos viene a hablar de la gesta de Magallanes es Pedro Insúa, que acaba de publicar el libro y vamos a hablar con él. Pero también voy a hablar con un amigo que es Carlos Péker, que ha pasado de ser realizador de televisión a ser aventurero y ahora él va a hacer lo que se llama la ruta de los héroes. Ya estuvo en Uganda y ha vuelto, bueno, ya no quiere saber más del mundo de la televisión y quiere realizar algo parecido a lo que hicieron aquellos héroes hace 500 años. Entonces los he juntado a los dos y vamos a ver lo que nos cuentan y espero que disfruten con esto. En principio, primero, darles las gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y Carlos Péker, ¿cómo estás? Pues es un honor estar con él. Acabas bien de Safari porque precisamente la marca que te patrocina es Panama Jack, ¿no? Panama Jack patrocina, me ha dado todo el equipaje, mochilas y se lo tengo que agradecer. Y a los bolígrafos pilot también. Y a los bolígrafos pilot, bueno. Bueno, pues ya ven, un aventurero que va a repetir esa gesta buscándose la vida con patrocinadores y un historiador que nos va a contar, bueno, no sé si te parece que, Pedro, esta introducción de que me da la sensación de que no estamos hablando lo que deberíamos hablar. Quizás en nuestros países no haríamos otra cosa que hablar y abrir telediarios con lo que ha sido una gesta fascinante de lo cual España tendría que estar sacando pecho. Sí, bueno, un detalle importante quizás, porque más llamo historiador, no lo soy. Y es que los historiadores precisamente están muy callados en líneas generales, que es quienes en parte deberían de hablar, ¿no? Aunque esta gesta desborda el ámbito de la historia. Es una gesta, bueno, yo soy profesor de filosofía y precisamente lo que creo que tiene relevancia este viaje es porque desborda el ámbito de la historia, digamos, y sobre todo de la historia local, de la historia española, pertenece a la historia universal, digamos, es un hito de la historia universal que protagoniza España porque España también tiene relevancia desde el punto de vista de la historia universal. Quiero decir que España es un país que cuando tienes que hablar de él desde el punto de vista histórico pues necesariamente tienes que hablar de la historia universal, como pasa con Roma, como pasa con Rusia, como pasa con Estados Unidos, como pasa con no tantos países, ¿no? Cinco, seis, siete países, desde luego los dedos de una mano, de dos manos y ya. Para hablar de Finlandia pues no tienes necesariamente que hablar de la historia universal, ¿no? Ni de Noruega, ni de, yo qué sé, Nueva Zelanda. Entonces, bueno, este viaje, yo me he situado tres hitos fundamentales, marca tres hitos desde el punto de vista cosmográfico, pero desde el punto de vista antropológico universal, de la historia universal, este libro es un libro de filosofía de la historia, eso es la pretensión y creo que es la realidad. Son tres cosas las que marca este viaje, ¿no? Primero, la primera vuelta al mundo, es el primer hombre que da la vuelta al mundo, ¿no? Los dieciocho, que sobre sus pies el orbe está rodando, ¿no? Y entonces, esa expresión del orbe a sus pies es una expresión… Es el título del libro. Es el título del libro, en la editorial Ariel, salido este mes, en mayo. Pues es de José de Acosta, que escribe historia natural y moral de las Indias 60 años después, más o menos. Entonces, ya reconoce, ya está reconociendo lo que llega, ha sucedido con ese viaje naturalmente, bueno, desde el principio, ¿no? Es decir, le dan la vuelta al mundo, por primera vez, aunque no era el objetivo del viaje, pero, por razones, veremos después seguramente, geostratégicas, diplomáticas, etc., pues se ven obligados a dar la vuelta al mundo. Segundo hito fundamental, que se puede hacer esa vuelta en un barco, es decir, que no hay que bajarse del barco para hacer la vuelta, de manera que todas las aguas en el mundo están conectadas, los tres océanos están conectados, cosa que había que descubrir y lo hicieron. Y tercer hito es que, cuando llegan a las Islas Cabo Verde, llegan un miércoles y los portugueses tienen marcado que es jueves. Es decir, quiere decir que la bola esa que acaban de rodear está rodando, además. Es una bola que rueda, es decir, no solamente es un descubrimiento geográfico, sino físico, geodésico, en este caso, ¿no? ¿No se sabía en ese momento? No, no. Y, además, ese hito no se descubre ni siquiera ahí, porque no lo tiene muy claro. A pesar de que perciben esa situación, pero claro, puede ser porque el sol se mueve alrededor de la Tierra, hay que darse cuenta que Copérnico escribe su... de Revolucionibus Orbis Calestum, lo escribe en 1543, es decir, 20 años después de... y no nombra para nada este hito, Copérnico. Pero, bueno, ya después a Copérnico lo incorporan muy enseguida. Los pilotos de Gurtaneta siguen las tablas de Copérnico, por ejemplo, al dar el tornaviaje desde Filipinas a Nueva España. O sea, que los españoles tienen perfectamente la medida de lo que es la cosmografía en ese momento. Es más, quienes enseñan cosmografía al resto de España, son dos manuales en concreto, que son los que, digamos, enseñan la cartografía, sobre todo la cartografía, y del filtrado de la cartografía a la cosmografía. ¿Por qué esto lo... España, Portugal, pero también estaba Inglaterra? ¿Por qué al Reino Unido? ¿Por qué Inglaterra no...? Esto lo podrían haber hecho quizás ellos con los conocimientos que tenían. ¿Por qué sucede en España? ¿Por qué? ¿Y esa rivalidad? ¿España o Portugal? Sí, bueno, la rivalidad es tremenda entre España y Portugal. Vamos a ver aquí, el hecho de que sean españoles y portugueses los que penetran en el mar Oceana, que hasta ese momento era el Marte Neuroso, un Marte desconocido, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta que el non plus ultra y el finisterre están marcando los límites del mundo. Es decir, es el finisterre, efectivamente, y es el non plus ultra. Las columnas de Hércules, o sea, el estrecho eje del altar, se enmarca, no se puede pasar, no se puede ir más allá, las embarcaciones, las galeras no pueden atravesar eso, las galeras van a remo. Y entonces, digamos, los conocimientos cartográficos y cosmográficos están ceñidos al Mediterráneo. Correcto. Y están muy ceñidos porque no tienen instrumental, no tienen la brújula, no tienen... Pero pues tampoco tienen interés en atravesar ese... ¿Cuándo surge el interés? Por razones geostratégicas, geopolíticas, es la caída de la Constantinopla. En 1453 cae Constantinopla, los portugueses empiezan ya a hacer cabotaje por África antes. En 1425, en 1415, se toma Ceuta, ¿no? Empiezan ya a bajar. A recorrer la costa. Y el Cabo de Bojador, en 1530 y tanto, en 1430 y pico, en 137, creo que es el Cabo de Bojador, por Gileanes, lo atraviesa el Cabo de Bojador, está enfrente de Canarias. Y es un hito tremendo, ¿no? Entonces, Enrique el navegante, ya con su academia, digamos, de navegantes, pues ya tiene ese objetivo. Pero sigue siendo de cabotaje, ¿no? Penetran en el océano. Entonces, ¿por qué por la costa africana? Entonces, Caica o Constantinopla, en 1453, y entonces, las dos potencias atlánticas tienen que buscar rutas alternativas a restaurar el obstáculo que representa el islam, el turco, en todo el centro del Mediterráneo Oriental. Bueno, en el Mediterráneo Oriental. Es decir, las rutas comerciales vinculadas con Asia, pues se han cortado. Las rutas apostólicas vinculadas con los cristianos impartidos en Fidelio, en Asia, que se supone, algunos legendarios, pero otros reales, los joaquinitas, etcétera, una serie de corrientes que quedaban allí, en el cristianismo oriental, esto quedaba cortado. Quedaba cortado la conexión. Hay que restaurar, hay que tratar, particularmente, sobre todo, los sitios sagrados muy importantes para el cristianismo, que están todos en un terreno islámico, y siguen estándolo, en la actualidad. Es decir, bueno, salvando a Israel, que recientemente, pues ha sido creado recientemente, digo, en el plano de la filosofía de la historia, ¿no? Exactamente, exacto. Y Israel. Entonces, pues había que restaurar todo eso. Y ahogar al turco. Y eso se hizo. Es decir, rodear al turco para evitar su proselitismo por transportes. Y eso se hizo, se ahogó al turco. Se termina convirtiendo en un hombre enfermo de Europa, como era el zar. Nicolás I, que dijo esta frase, el hombre enfermo de Europa, porque terminó ahogado. Y ese ahogó empieza con el desarrollo de las rutas que, primero, Portugal hacia el sur, pero le corta el paso a España, en 1479, que lo ha tratado de Casolas. Entonces, ¿qué le queda a Castilla o a España? ¿Qué le queda? Pues el occidente. Ir al oriente por el occidente. Este es el objetivo. Bueno, ahora, Ed, cuando le quiero preguntar a Carlos Pequer, antes de que me cuentes qué es el corazón de esa aventura que le ha llamado la Ruta de los 18 Héroes y cómo conecta con esto, quiero que me cuentes dónde lo ha dejado Pedro. Es decir, ¿cómo descubren? Porque ellos, claro, ellos sabían que había un mar del otro lado, ¿no? Pero no sabían cómo atravesarlo. Y me estabas contando, mientras esperábamos a Pedro, que Magallanes había visto unos mapas que no se sabe dónde se podía llegar, porque hasta ahora el límite era el Río de la Plata, ¿no? Pero que podían bajar. Correcto. El Río de la Plata, que era donde llegó Solís, aunque tú dijiste el otro día en el libro que Américo bajó más. Américo, lo escucho, llegó más lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Américo, lo escucho, llegó al paralelo 41 y el estrecho este era un 43 o algo así. ¿Está por San Julián? ¿Está al 41? Llegaron prácticamente a San Julián, sí. Llegaron casi a San Julián y hay una tormenta, pero estaba a la sol... Ahí, Américo, lo escucho, estaba en una expedición portuguesa, no era española. Y esto lo cuenta la pedegómara. Pedegómara ha hablado de esto y después, bueno, otros historiadores también cuentan el hecho. Y entonces dicen, algunos, lo que pasa es que esto no está documentado, esto es el dicen famoso, ¿no? Que cuando llega ahí Magallanes, dice las siguientes palabras, sigamos adelante, más allá de Américo. Más allá de Américo, qué bonito es. Entonces siguió bajando, entraban todos los entrantes que había, hasta que al final consiguió ir al estrecho Magallanes con muchos problemas, porque hubo una nao que se destruyó y se tuvo que ir a las otras cuatro naos que quedaban, otra que desertó y volvieron a España. Y por fin cruzaron tres naves, tres naos, el estrecho que ahora se llama de Magallanes. Creo que eso tenía que haber sido, eso era como un agujero negro, o sea, atravesar eso, porque hoy por hoy es complicado atravesarlo. Sí, era complicado, son 500 kilómetros creo que es. Y un mar terrible. Llegaron al cabo de las Mil Vírgenes, pues ya por fin entraron, volvió una nave, con lo cual se quedaron tres, y pasaron. Pero el problema gordo de Magallanes es que pensaba que la Tierra se ha pagado esto. Sí, ahora lo vamos a recuperar. Pensaba que la Tierra era más pequeña, que el globo terráqueo no era tan grande, con lo cual él pensaba que al cruzar el estrecho, en unos días iba a estar en las Islas Molucas. Y ese fue el gran problema de Magallanes, bueno, el segundo gran problema, porque el primero fue la isla de Mactán, donde hizo una cosa que todavía es inexplicable. Pero nos hemos saltado un paso, Pedro, que es quien financia esta. Si llega, dice Magallanes, yo tengo una idea, quiero viajar así, eso me imagino que debe ser costosísimo, y alguien tiene que pagar, alguien tiene que costear eso. ¿Cómo se costea ese viaje? Sí, bueno, en principio Magallanes le va a ofrecer el proyecto a un rey, que es Carlos, que acaba de llegar a España, unos meses antes que Magallanes. Y bueno, las pruebas que le ofrece, como contaba Carlos antes, es un mapa de Reinal, al parecer. Reinal era un portugués, los portugueses, prácticamente yo no sé qué, de ahí no lo sé, la verdad, que el tratamiento de Manuel I a Portugal los va expulsando a todos. Magallanes, Falero, Reinal, Diego Rivero, todos los portugueses terminan en Sevilla, trabajando para España. Todos, o sea, los principales, o alguno se queda, pero prácticamente todos. O sea, se va aprovechando España y se forma en Sevilla el primer canon cartográfico de la historia, es, además, debido a Fernando Colón, al hijo de Cristóbal Colón, es el que hace una especie de canon, un patrón, un patrón cartográfico por primera vez. Es decir, que los mapas... Un GPS. Según este patrón. Un GPS. Una especie de GPS, ¿no? Según este patrón, y no caóticamente, pues, a cada uno, como le daba la gana, pues, según un patrón. Y eso se inicia a partir de ahí, y a partir de ahí se utiliza un patrón, por primera vez. Esto lo hacen los portugueses en Sevilla. Entonces, quiero decir que, claro, Carlos Quinto tenía que tener ciertas garantías, ¿no? Esas garantías parecen ser, según alguno, esto es muy indiscutible, porque la FETA dice una cosa, bueno, hay fuentes diferentes. Entonces, bueno, lo que fuera el hecho es que le convence, y entonces financia la Junta de Indias, aún no está formado el Consejo de Indias, financia el asunto. Lo va a financiar prácticamente todo. Pero, claro, es una expedición que dura dos años. La expedición de Vasco de Gama duraba seis meses, o sea, hasta la India. La otra, la carrera de Indias, la de Colón, dos meses. Tanto dinero. Y con el riesgo de que no hubiera estrecho, porque eso no estaba claro aún. Es decir, era muy arriesgada, tal, entonces necesitaba financiación. Entonces, no es suficiente la que, en principio, entonces admiten dinero privado, digamos. Y entonces, pues ahí se juntará el dinero de un tal Aro, que es de Burgos, y que había tenido negocios con China incluso, etcétera. También de origen portugués, pero bueno, es de Burgos, es una familia burguesa. Y entonces este, como dinero privado, financiará parte, pero parte es un 10%. No sé si, porque cuando llega Barcelona, o sea, Mayanes y Falero van persiguiendo a la corte itinerante de Carlos, ¿no? Si tuvieras que ponerle un precio, más o menos, para que tengamos una idea de lo que podría haber sido. Pues sería una equivalente cosa que ya se ha hecho. Muchas veces es equivalente a una misión espacial, un transbordador de Colombia o uno de estos. Yo no iba a ser en la entradicia, pero no me quise pasar. Yo decía, esto es como viajar a la luna. Sí, 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 no, no, incluso más relevante, porque si estuviera habitada la luna... Pues se tenía menos conocimiento. Claro, si estuviera habitada la luna... Cuando vas a la luna ya sabes dónde queda, ya sabes dónde... Y sabes cómo volver. Aquí no sabes ni una cosa ni la otra. Aquí no sabes... Aquí, además, en esta expedición, claro, la expedición de... La expedición de Vasco de Gama también fue muy arriesgada, sobre todo la vuelta. Murieron muchos en la vuelta. Pero aquí, claro, no sabes ni a dónde vas. Además, no sé, porque no saben si siquiera se pueden atravesar el muro que representa América. Porque América es un obstáculo para el objetivo que tenían. O sea, Colón tenía este objetivo. El objetivo de Colón se consuma con Magallanes. Claro. Porque es quien llega. Colón tenía el objetivo de llegar al mar de la India. Llegar a la negociar con China y demás, que llevaba dos cartas para el rey de China, para el rey de Cataluña. Pero lo que me cuesta entenderlo, y les pregunto a los dos, ayúdame, Carlos, a entenderlo, ¿cómo sabían que del otro lado estaba China? No había cartografía. La esfera, la teoría de la esfera la tenían desde el siglo III a.C. O sea, sabían, por la teoría matemática de Ratóstenes, del siglo III a.C. en Alejandría, tenían el volumen de la Tierra. Eso es tremendo. Es decir, es sorprendente. Es sorprendente. Es sorprendente, como, que es un mecanismo muy ingenioso, el programa Cosmos, el otro día también, el programa Cosmos, el programa de Carl Sagan, un clásico de los años 70-80, el primer programa de Cosmos, que está en YouTube, se puede ver por YouTube, lo dedica a cómo Heratóstenes midió la esfera. Partimos de la esfera, ¿no? O sea, lo primero que hay que conocer. Y es como un sistema de sombras y tal, ¿no? Y entonces, bueno, no lo voy a contar, pero que vean. Que lo vean. Que lo vean. Me gustaría puntualizar que antes has dicho, es como un viaje a la luna. Y decir, sí, pues puede ser, pero en el viaje a la luna no había enemigos. Y aquí hubo enemigos. Exacto. ¿A ver? Pues los portugueses. Los portugueses. Los portugueses fueron en contra de los españoles en todo momento y estuvieron a punto. ¿Los portugueses que van a la expedición o portugueses que están esperando el desinabuso? No, los portugueses que mandó Manuel I, el rey, mandó para cortar la expedición y acabar con ella de cualquier manera. Y, de hecho, Elcano, por ejemplo, tuvo que cambiar el recorrido. Magallanes también bajó más al sur y todo por evitar a los portugueses. Porque eso que se dice ahora de los portugueses, bueno, los portugueses querían haberse cargado la expedición desde el primer momento. Y enviaron barcos y barcos para hacerlo. Pero bueno, Elcano, que yo creo que era un gran navegante, se salvó de milagro. Porque decidió un derrotero mucho más al sur porque estaba todo controlado por los portugueses. Y eso en la luna no había nadie. Bueno, Carlos, ¿qué te ha inspirado de esta aventura? ¿Qué es lo que vas a hacer tú en la ruta de los 18 hombres? ¿Quiénes fueron esos 18 héroes? ¿Y cómo le vas a rendir homenaje? Bueno, el homenaje, llevo tiempo intentando hacer una expedición más grande, pero no he conseguido financiación, quitando Panamayac y los pilot. Y entonces he ido buscando a unos y a otros, a antiguos compañeros de la ruta Quetzal, que todo el mundo te apoya. Pero realmente luego no hay nadie que diga, venga, lo hacemos. Y entonces ya me ha hartado, me ha hartado y he dicho, mira, yo esto lo tengo que hacer, entre otras cosas, por Miguel de la Cuadra Salcedo. Porque yo pensaba, si viviese Miguel, con el que estuve trabajando 30 años, como tú sabes, si viviese Miguel, seguro que hubiese celebrado este evento. Que, como tú has dicho al principio, es la mayor gesta de la navegación de la historia. Y digo, Miguel hubiese hecho esto, seguro. Hubiese ido a Chile a lo mejor, hubiese hecho lo que sea, pero lo hubiese celebrado. Y digo, qué pena me da que no se esté haciendo nada, bueno, se están haciendo cosas, pero la importancia que le hubiese dado Miguel. ¿Tú qué vas a hacer, exactamente? Pues yo voy a hacer un camino... Con otra persona, con otro compañero tuyo. Con Pepe Bosmediano, que es otro compañero mío del colegio, del colegio Chamberí. Pues al final hemos decidido hacer la Ruta de los 18 Héroes, que sale en Guetaria, arrancamos en Guetaria, dentro de pocos días, el 31 de mayo. Y ahí iremos recorriendo los lugares donde nacieron aquellos 18 marineros que volvieron de la primera vuelta al mundo. Que volvieron con la Nau Victoria, porque luego volvió más gente. Pero solo 18, bueno, que tampoco, porque volvieron tres indígenas, pero esos no dieron la vuelta al mundo. Entonces, solo esos, bueno, y además de esos 18, 11 eran españoles. Y entonces voy a recorrer los lugares de esos españoles, que fueron, pues empezamos en Guetaria, que es el cano, y luego vamos a Bermeo, a Bilbao, a Baracaldo. Los vascos fueron los que más fueron, los que más llegaron. Luego fuimos a, vamos a Cueto, que hay un cántabro al lado de Santander. Luego recorremos el camino de Santiago hasta llegar a Bayona. En Bayona hay otros dos gallegos. Y luego vamos a Alcántara, que aunque se dice que Hernando de Bustamante es de Mérida, realmente es de Alcántara, porque gracias a Belén Bañas, que es una gran historiadora, lo ha comprobado, me ha mandado todos los informes. Y a la Ruta del Cano, que es una web, vamos a ir a Alcántara, y de Alcántara bajamos a Huelva, que hay otros dos marineros. Y de allí terminamos en Sevilla, que hay otro marinero, aunque yo creo que es de origen portugués, pero vamos, se dice que es de Sevilla, de hecho en la placa de Sanlúcar está como sevillano, Francisco Rodríguez. Y terminamos, que es muy importante, el 10 de agosto. ¿Por qué es importante la fecha? Porque el 10 de agosto fue como cuando partió la expedición de Magallanes y del Cano hacia, bueno, a Sanlúcar, y luego ya hacia las islas Molucas. Molucas, que Belén Bañas es el único libro que ha escrito en español sobre la conquista de las Molucas, es de Belén Bañas, de la Universidad de Extremadura. Es la única, con lo que representó eso, las Molucas era el objetivo de Colón, bueno, la insulindia y lo que era China y lo que era Asia, el Asia que traía de Marco Polo, de noticias de Marco Polo. Bueno, la traducción de Marco Polo al español se hizo en 1503 o 4, tuvo un montón de influencia, y entonces, las Molucas es el objetivo. Y entonces, hay que darse cuenta, yo quisiera subrayar quizás más, porque yo creo que aún no lo he hecho del todo, la trascendencia de este asunto. Es decir, se abre el Pacífico, era un océano desconocido. Hasta este momento, se pensaba que había un océano, porque el mar de la India, el océano Índico, que había continuidad con el Atlántico de alguna manera. Y entonces, el mar meridional, lo llaman, el mar septentrional. Y entonces, pero que era el mismo, hay un momento, es el mar océano, que es el mismo. Se ve que no. Entonces, aparece América, es un obstáculo, América representa un obstáculo, y que divide ambos océanos, entonces son dos océanos. Pero cuando llegan al Pacífico, cuando llegan realmente al Pacífico Magallanes, se ve que hay una masa de agua interpuesta que no contaban con ella. Entonces, se abre el Pacífico, porque no lo hace al mundo. Es increíble. Esa vastedad, claro, que no es lo mismo. Después era el Índico. Y ellos no esperaban eso. No. ¿Estaban preparados para eso? Ahí había... Para atravesar eso, es otra especie. El que deserta es muy importante. El que deserta se llama Esteban Gómez, el que deserta en el estrecho. O sea, al estrecho llevan cuatro naves realmente. Una a la San Juan, en Barranca, y entonces cae a pique, y entonces, no se pareja y tal, no se recogen, pero no atraviesa el estrecho. Enbocan al estrecho cuatro naves. Pero una de ellas, deserta. Porque Esteban Gómez, que era un gran piloto, cree que una vez que ya lo han situado, lo mejor es volver y después regresar para atravesar sabiéndolo dónde está. Vale. Una vez que ya está fijado. Hay desacuerdo y finalmente se va. O sea, la nave con Esteban Gómez, a partir de un motín contra Mezquita, que era el capitán de la nave que deserta, que era San Antonio, desertan tras montar un motín y Mezquita además era familiar de Magallanes. O sea, la rivalidad entre portugueses y españoles es constante en el propio viaje y después... ¿Y el Cano también participó de esos motines? El Cano participó no de este primero, sino de este segundo, sino del primer motín, del primer San Julián, es un motín decisivo. Y el Cano está en el lado contrario a Magallanes. Por eso el programa de Pigafeta, porque tiene cierta inquina al Cano. Pero bueno, el hecho es que vuelve Esteban Gómez y a ese desertor presunto, después le mandan un motín en 1525, vuelven a mandar a buscar la búsqueda del paso del noroeste. Porque, claro, América es un obstáculo y hay dos vías de posibilidad de encontrar un estrecho, o por el norte o por el sur. Y entonces, Magallanes encuentra el sur, pero al norte lo intentan también. Lo intenta Esteban Gómez. El norte no se consigue. El paso del noroeste está en 1911. Increíble. Increíble. Un gran misterio ese, ¿no? Esteban Gómez. Sí, sí, sí. Entonces, Esteban Gómez... ¿Y qué pasó con Esteban Gómez al final? Esteban Gómez... ¿Lo intenta por arriba, pero nada? Esteban por arriba no lo consigue, pero va incorporado un desertor, resulta que le ponen el nombre de ese desertor a las tierras que están en la desembocadora de San Lorenzo, que llaman tierras de Esteban Gómez, que llaman Diego Rivero. Entonces, ahí hay una polémica importante. Esteban Gómez dice, es que el mar que vamos a tener enfrente igual no tenemos existencias para poder atravesarlo. O sea, que sospechaban una masa amplia. Porque Colón es que estaba despistadísimo, creía que un poquito más allá de Sinisterra ya estaba Asia. Entonces, por Toscanelli, que le despista, o unas cuadrículas, porque ahí hay mucha polémica entre... O sea, Toscanelli tiene un equívoco. La milla árabe la equivoca con la portuguesa y después con la española. Y después los españoles equivocan la portuguesa con la española. De tal manera que el mundo se queda mucho más reducido de lo que es realmente este equívoco. Perdona, una pregunta. ¿La cartografía que tenían en ese momento, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el mapa de Juan de los años años. O sea, cuando ellos topan con América y dicen, vamos hacia el sur, ¿hasta dónde llegaba la cartografía? Ahora, vamos a ver, ahí están los mapas de Martín Beheim, los alemanes, los que llaman América primero, le va al Müller, etc. O sea, hay una serie de mapas de escuelas cartográficas, representando, que se va filtrando, digamos, esta náutica, la técnica náutica. Primero se filtra en mapas, digamos, locales y después esto hay que pasarlo a las escuelas cartográficas, a los que construían cartas de navegar, y después mapa mundis. Mapa mundis, después mapa mundis aún. Entonces, el proceso, pero es rapidísimo, es una auténtica revolución, lo se pregunta aquí. Uno coge el mapa de Juan de la Cosa, yo creo que este es el ejemplo así más rápido y más elocuente. Coge el mapa de Juan de la Cosa y está América completamente deforme, informe, hay una masa ahí abajo, otra arriba, y en la parte de Mesoamérica pone un santo, que santo era, San Patricio, no me acuerdo qué santo pone, el santo de los navegantes, no me acuerdo. Pues ponen ahí para evitar, porque pensaban que había un estrecho, entonces para evitar que, pues, especular, pues cogen y ponen ahí una estampita del santo, ¿no? Y entonces, Juan de la Cosa, sí, sí, y entonces uno ve el Mediterráneo, sí, 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 literalmente, entonces ve en Juan de la Cosa la representación del Mediterráneo y se ajusta perfectamente a la actualidad, o sea, reconoce el Mediterráneo, América, no hay quien la reconozca en el mapa de Juan de la Cosa. Veintisiete años después, veinticinco años después, incluso, en el mapa de Dios Rivero, en el primer mapa que hace, en 1525, ya en 1527, ya en 1527 hace otro, impresionante, ya se reconoce la faz actual, ya se reconoce la faz actual del mundo. O sea, bueno, que de la Antártida hay que dar una serie de cosas, y más o menos incógnitas, la insulindia, pues, está un poco deforme y tal, pero, por ejemplo, el mapa de Juan de la Cosa, el Caribe lo pone por debajo del Ecuador, cuando el Caribe está por encima del Ecuador. ¿Esos mapas, por ejemplo, en Madrid, hay posibilidad de ver, aunque sean copias y tal? Esos mapas... Hay una exposición ahora, perdona, que es en la Casa de los Mapas, que ya he ido yo varias veces, con una chica, Nuria, que lo explica estupendamente, y ahí es que es muy bonito cómo va contando desde Ptolomeo, y va contando cómo la evolución de los mapas, cómo se ve perfectamente por los años, cómo descubrían una cosa y ampliaban, pero solo hasta ahí, y luego el siguiente, a los tres años, sacan otro y ese amplía hasta... Es impresionante verlo, la verdad. Y es también importante que los portugueses tienden a la actitud arcana, es decir, a esconder el asunto, porque pensaba que la división de Torresillas, 1494, se firma el Trato de Torresillas, se divide el mundo en dos, así con dos, un hemisferio y otro, que se reparten portugueses y españoles, ambos hemisferios, cuando el rey de Francia dice aquello de, bueno, algunos dicen que es Carlos XI, otros, Carlos IX, o Luis XI, dice, bueno, uno de los dos reyes franceses dice, se protesta ante el Papa y dice, ¿dónde está el testamento de Adán? Para que el Papa pueda repartir el mundo, que yo también quiero. Es que acaso tiene el Papa el testamento de Adán, ¿no? Bueno, reparten el mundo en dos, y entonces, claro, al repartirlo en dos, dejan más o menos, y con mucha aproximación y con bastante ambigüedad, ¿no? Y por dónde pasa el meridiano occidental, el meridiano atlántico, con cierta ambigüedad, porque dicen de las Azores, de las Cabo Verde, a 390 millas para allá, pero no dicen si la primera Cabo Verde o la última. Cuando llegaban a un punto, tú lo explicabas, Carlos, me lo explicabas antes, llegaban a un punto para saber si ya podían, por ejemplo, ¿no? Llegan a San Julián y ven a ver si hay una vía, un estrecho, ¿no? Es decir, ¿cómo se hacía eso? Tú decías algo del agua dulce. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, ellos, lógicamente, entraban, normalmente mandaban o un anao o las chalupas que tenían y entraban en los ríos. Claro, si en el momento tomas agua dulce, está claro que no es otro mar. Pero claro, todo eso significaba un montón de tiempo y además las tormentas destrozaban los barcos y sobre todo las mentes de los marineros, que hubo deserciones y hubo peleas y cortaron las cabezas y abandonaron a dos en una isla. Encontraban a los patagones, que a mí esa historia me encanta cuando lo leo en Picafeta, que son unos seres enormes, que los dibujos son preciosos. De todas maneras, es muy importante, que estaba diciendo antes Pedro, no solo el meridiano, sino el antimeridiano. El antimeridiano, eso es lo que voy a decir. Esto es muy importante que... El antimeridiano queda, o sea, al repartir el mundo en dos, queda definido el meridiano atlántico, pero el otro lado no queda definido. Y claro, cuando llegan, por fin, a Filipinas primero y después a las Molucas, una vez muerto Magallanes, pues hay que definir ese antimeridiano. Bueno, previamente, la idea del antimeridiano aparece en Solís, pero cuando por fin consiguen llegar, entonces ahí se disputa el antimeridiano. Entonces, tienen que reunir unas juntas, unas juntas de Elbas-Badajoz, en las que tienen que decidir por dónde pasa ese antimeridiano, para ver qué lado quedan las Molucas, si de los españoles o de los portugueses. Pero no solamente las Molucas, sino China, la India, bueno, la India estaba clara, pero vamos, Nueva Guinea, etcétera, etcétera, y todo esto supone unas disputas tremendas. Cuando la Gazpi monta su expedición, se supone que el objetivo es Nueva Guinea, porque no puede ser Filipinas, porque caería dentro, no del lado castellano, o sea, sí del lado castellano, pero como España, de la mano de Carlos en 1529, le vende las Molucas a los portugueses, pues entonces esa parte también involucraba a Filipinas, quedaba dentro del lado portugués. Entonces, no puede, o sea, las disputas por el antimeridiano es terrible. Incluso, una vez que Portugal se ha anexionado a 1580 por España, sigue la rivalidad, no cesa la rivalidad. Claro, uno podría pensar, bueno, ya está, ya es el que matar, ya todos españoles. ¿Y Magallanes era un traidor para Portugal? Sí, sí, Magallanes, es un auténtico traidor. Manuel I protesta ante Carlos, el que acepte que un hombre que había desestimado, que se había desnaturalizado su profeso para montar la expedición, pues, esto a través del embajador portugués, pues, le dice a Carlos que es que es un rey amigo, no, amigo, esto era más falso que el rey amigo, se da cuenta que es la política de matrimonios, Carlos se casa con su prima, por otro lado, Isabel de Portugal, ¿no? Y, pero, los dos hermanas de Carlos V se casan, con tres veces, primero con Manuel y después con Juan. Entonces, se van estableciendo matrimonios, ¿no? Bueno, entonces, hay una política matrimonial muy estrecha, pero eso no es óbvio para la hostilidad, pero terrible, terrible. O sea, es una hostilidad que llega hasta unos límites, realmente, bueno, Magallanes lo sufre, lo padece, y es mutuo, además. Magallanes, cuando está en el puerto de Mulas, en Sevilla, con los preparativos, Magallanes levanta su estandarte, y los allí, que estamos curiosos, que había por allí, los que tenemos preparativos durante unos meses, y los cotillas que había por allí y tal, pues, a algún sevillano, yo le pongo voces, incluso, mírala ahí, ahí poniendo la bandera Portugal y tal y cual, ¿no? Se quejaban, creían que era la bandera portuguesa, era su escudo de armas, el de Magallanes. Entonces, pensaban que era la bandera, y entonces lo denunciaron, las autoridades locales, y vino una autoridad local y dijo, pero, ¿qué es esto? Esto es una expedición española, tal y cual. Y entonces, al final, tuvo que mediar a Carlos y restaurar la dignidad que habían perdido de Magallanes. Y Magallanes está a punto de decir, bueno, ahí os quedáis, hasta que Carlos no le respalda y no le apoya, ¿no? Entonces, el celo, el recelo de los castellanos hacia los portugueses y hacia Magallanes, que se creen que está traicionando, o sea, Magallanes tiene a los portugueses encima porque es traidor al rey de Portugal al trabajar en favor de los castellanos. Pero los castellanos no confiaran en eso, creen que es un doble agente o algo así, que está actuando en favor de Portugal, y entonces están acosándole constantemente desde el principio. Quitan a Falero del medio, porque la expedición la manda a Falero y Magallanes, los dos. Pero el rey Falero tenía problemas mentales, por lo visto, entonces les es relativamente fácil de quitarlo del medio, y entonces ponen a Juan de Cartagena, Juan de Cartagena, que es de la familia de los Cartagena, además de los forzos de Cartagena, los conversos. Forzo de Cartagena, siglo XV, el famoso obispo y tal. Bueno, pues Juan de Cartagena, desde las Canarias ya está viendo a ver que aquello no es limpio del todo. De hecho la información le llega a Magallanes en las Canarias, ¿no? Sí, sí, sí. Le llega la información de que los... Bueno, y tú lo haces caminando entonces, todo eso. Yo lo hago caminando, son más de dos mil kilómetros, son 72 días. ¿Cuándo sales? El 31 de mayo, dentro de poco, y empiezo por el País Vasco, luego vamos por Cantabria, recorremos toda la costa hasta Santiago, vamos a Galicia, Extremadura, Andalucía, y voy con mi amigo Pepe Bosmediano, y bueno, con muchísimas ganas, porque en honor a Miguel, y sobre todo Miguel de la Cuadra, y en honor a los 18 héroes que terminaron... Y no nos podemos sumar, tío, no nos podemos sumar, por ejemplo. Claro que sí. Pues, bueno, ha sido un placer tenerles aquí en este homenaje que le hemos hecho a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, y esperemos que las próximas generaciones tengan más conocimiento de esa gesta que las que tuvimos, las que tenemos ahora, ¿no? Y gracias a ambos por haber, bueno, por inspirarse, por hacer posible este trabajo, este recuerdo, y por enseñarle a los españoles que en algún momento, en la Edad Moderna, fuimos la potencia mundial de las ciencias, y no ese país oscuro, ese país atrasado, ese país retrógrado, ese país inquisidor. Esta idea yo creo que es fundamental, la reivindicación, digamos, de que la revolución científica, esto que Kuhn y tal dejó confinado para Copérnico o Newton y tal, y entonces ahí los españoles apenas tienen participación, según muchos autores, y muchos tintados con la leyenda negra, por supuesto, pero yo os indico que el inicio de la revolución científica, concepto muy indiscutible, por otro lado, este de revolución científica, por cien y pico años de revolución, menuda revolución, pero vamos, pero el inicio, aquí sí que hay una verdadera revolución, que es la revolución cartográfica que se produce aquí, o sea, en esos años que digo, ¿cuándo la cosa está Ribero? La incorporación de la náutica, de la técnica náutica, filtrada en la cartografía y ahí a la cosmografía, eso es la verdadera revolución que se produce ahí. Es decir, el experimento crucial, experimento un crucis, de que efectivamente la Tierra redonda, que por primera vez un hombre la recorre, y eso implica, en la proa de esos barcos, se van dejando atrás a popa, el mundo antiguo está cayendo detrás de ellos, el mundo se está derrumbando, la concepción pliniano-tolemaica del mundo se está viniendo abajo detrás de esos barcos, no Colón, Colón no tiene aún idea de lo que está pasando, son estos los que detrás a su popa está cayéndose el mundo antiguo, nada menos, o sea, ya deja de haber Finisteria, ya no plus ultra, sino plus ultra, hemos pasado, hemos pasado, y ya no hay un ónfalos. El ónfalos, la idea del ónfalos griega, también se viene abajo, se derrumba absolutamente, Occidente y Oriente, se derrumba esa idea. Qué bonito, tú perdona Luis cuando decías que cualquier otro país, imagínate que pasa en Estados Unidos, imagínate que el cano es de Florida. Yo creo que es solamente un estudio de producción, solamente dedicado durante 100 años a hacer películas sobre esto. Además es dramáticamente, es precioso, cinematografía antes tiene que decir muchísimo. No, y la imagen que nos ha descrito es una, la tenemos visualmente, se nos hacía una imagen francamente apasionante, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista, de este encuentro, de esta charla con Pedro Insúa, su libro El orbe a sus pies, y editado por Ariel. Así que ahí lo tienen, y la expedición que va a ser nuestro aventurero favorito, Carlos Péker. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Sigan leyendo periodista digital. Sigan leyendo periodista digital.